Acá estamos, en la pizarrita. Gente, inecuaciones, un tema fundamental que tenemos que saber dominar, ¿sí? De cara al ingreso, ¿sí? Recuerden, desde hoy hasta fines de marzo, los martes y los jueves, a 5 media de Argentina, voy a estar acá, dando contenido de matemática preuniversitaria para los chicos que están haciendo el ingreso a la UTN, ¿sí? Todas esas personas que me vienen de otros países, de otros países o mismo de Argentina, pero de otras universidades, bueno, espero que también les sirva, espero que les guste y entiendan que la razón por la que me enfoco en esta gente es porque son la gente de mi universidad, son la gente de mi comunidad de donde salí y siempre vuelvo a esto, que necesito devolver a la comunidad que tanto me dio, ¿sí? Así que bueno, gente, inecuaciones. Acá les puse 5 ejercicios que son como para introducirnos, ¿sí? Son ejercicios introductorios y después les voy a dejar tarea, ¿sí? El jueves vamos a comenzar la clase resolviendo la tarea que yo les voy a dejar hoy, ¿sí? Porque quiero que practiquen, quiero que estudien y quiero que se fijen si realmente entendieron el tema, si les salen las cosas, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender de las inequaciones es que hay una diferencia fundamental respecto de las ecuaciones, que son las que venimos resolviendo hasta que nos encontramos con estos bichos, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando ya tenemos una ecuación, por ejemplo, tenemos x menos 2 igual a 4. Ustedes verán que yo digo, y muchas veces muchos profesores dicen cosas como, bueno, para resolver esta ecuación, ¿qué voy a hacer? Este menos 2 lo paso sumando al otro lado, dicen, ¿no? Escriben x igual a 4 más 2, ¿no? Lo paso sumando, eso dicen, ¿cierto? Y ahí tienen que la solución es x igual a 6. Pero la realidad es que no es que lo paso sumando, eso es algo que nosotros decimos como para mecanizar un poco y seguir adelante, pero está bien que entendamos de dónde viene en realidad lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos no es que lo pasamos sumando. Lo que hacemos nosotros en realidad es decir que si tengo una igualdad, siempre y cuando yo haga la misma operación a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Esta igualdad se va a mantener, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Entonces si yo aquí digo que sumo 2 de este lado y sumo 2 de este lado, como estoy haciendo exactamente la misma operación a ambos lados de la igualdad, la igualdad se mantiene, gente. Eso es lo que está pasando. Entonces fíjense que aquí menos 2 con más 2 se suma y como son operaciones opuestas, ¿no? Menos 2 más 2 suma y resta se cancela y me queda x, ¿no? Y aquí me queda 4 más 2, 6. Fíjense que yo con el mismo resultado, pero el enfoque, lo que estamos haciendo realmente es otra cosa, ¿sí? ¿Se ve eso? Eso es lo primero que quiero que veamos y que quede claro, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque si no tienen claro eso, si realmente no comprenden de dónde viene esta cosa, después cuando se encuentran con inequaciones empiezan a equivocar un montón, empiezan a hacer cualquier cosa. Entonces es importante que entendamos esto, ¿sí? Es importante porque vamos a partir del primer ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo yo tengo que comprender de dónde viene esta regla para entender una operación fundamental que hace que este sentido, esta desigualdad que ahora dice mayor esto, mayor que esto, a veces puede cambiar, ¿sí? Antes de resolverlo quiero mostrarles este ejemplo que lo expliqué muchas veces en los videos, pero justamente vamos a volver a explicarlo para eso están los directos. ¿Me creen si yo les digo que 4 es mayor a 2? ¿Sí? Es cierto esto, ¿no? 4 es mayor que 2. Dijimos recién que en una igualdad, cuando yo hago estas operaciones, ¿sí? La misma operación en ambos lados de la igualdad se mantiene en la igualdad. Pues aquí pasa algo similar. Si yo aquí decido multiplicar por 3, se mantiene la desigualdad. O sea, aquí me queda 12 que sigue siendo mayor que 6. Porque hice la misma operación en ambos lados, ¿vale? Está perfecto. Incluso ahora yo puedo, por ejemplo, dividir por 2 ambos lados. Por tanto, aquí me queda 6 y aquí me queda 3. Y se sigue cumpliendo que 6 es mayor que 3. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Puedo hacer más operaciones. Puedo elevar al cuadrado, por ejemplo. Puedo elevar al cuadrado y puedo decir, bueno, pues acá tengo 36 y es mayor que 9. Efectivamente, ¿es verdad? Es mayor que 9. Se sigue cumpliendo la desigualdad. Pero los problemas llegan cuando hacemos multiplicaciones o divisiones por números negativos. O sea, ¿qué pasa si yo ahora decido multiplicar por menos 1 esto y por menos 1 esto? Aquí me queda menos 36 y aquí me queda menos 9. Y menos 36 no es mayor que menos 9. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos un problema. Ya no se cumple esta desigualdad. Entonces, para compensar esta acción de multiplicar por menos 1 ambos lados, lo que yo tengo que hacer para que se siga manteniendo esta desigualdad es cambiar el sentido. En vez de mayor, aquí digo menor. Eso es fundamental que lo entendamos de cara a la resolución de neguaciones. Si no, vamos a tener un montón de problemas. ¿Sí? Esto pasa cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo. ¿Sí? Si yo luego aquí, por ejemplo, divido por menos 3, ¿bien? Fíjense, en vez de multiplicar por un número negativo, divido por un número negativo, pues pasa lo mismo, gente. Menos 36 entre 3 es 12. Y menos 9 entre menos 3 es 3. Pero 12 no es menor que 3, es mayor. Por tanto, debo compensar esta acción cambiando el sentido de la desigualdad. Y me queda ahora que 12 es mayor que 3. ¿Sí? ¿Lo ven a esto? Esto es lo primero que tenemos que intentar, gente. Esto es lo primero. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, gente, es comenzar sobre estos ejercicios que, como pueden ver, están ordenados en orden progresivo de dificultad. Y vamos a ir aplicando este conocimiento del cual hablamos recién. ¿Sí? Primer ejemplo. Primer ejemplito. Tenemos x-1 es mayor que menos 2x más 4. ¿Sí? Este es el ejemplo más sencillo porque tenemos todos, digamos, monomios. Tenemos aquí, esto sería un polinomio de grado 1 y este también sería un polinomio de grado 1. No tenemos una expresión complicada como, por ejemplo, la que vemos aquí. O aquí, donde tenemos x en los denominadores. ¿No? En este caso es más sencillo. Lo que hacemos simplemente, gente, aquí es intentar aislar x, como hacemos en las ecuaciones de primer grado. Para eso, fíjense que lo que vamos a hacer aquí, para que este menos 2x esté al otro lado, es sumar 2x a ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Sumo 2x de este lado y sumo 2x de este lado. ¿Bien? Entonces, si yo hago eso, si yo sumo 2x de este lado y sumo 2x de este lado, fíjense que esto se cancela. Y aquí me queda 2x más x, pues 3x. ¿Sí? Fíjense que yo voy a comenzar de esta forma, diciéndole que lo que hago es sumar o restar o básicamente hacer la misma operación a ambos lados. Simplemente para que recuerden de dónde viene. Luego mecanizamos. Luego vamos a pasar a decir, este menos 2x lo paso sumando. ¿Bien? Y acá, ¿qué hacemos? Pues yo quiero aislar x, así que acá sumo 1 y sumo 1. ¿Y qué me va a quedar aquí, gente? Me queda 3x mayor que 5. ¿Están de acuerdo? Me queda eso, ¿no? ¿Y ahora? Si yo quiero aislar la x, tengo que hacer dividido por 3, dividido por 3. Se cancela y me queda x mayor que 5 tercios. Fíjense, gente, que aquí la solución no es un único valor de x. La solución no es x igual a 4, x igual a 5. No. La solución viene dada por un intervalo x mayor que 5 tercios. ¿Bien? Bien está la recta real, ¿sí? Si aquí tenemos el número 0, por ejemplo, y aquí está el 5 tercios. Lo que me está diciendo esto es que la solución son, es un intervalo, es un conjunto compuesto por infinitos números. Si aquí está 5 tercios, como aquí dice mayor y no dice mayor igual, dice que desde 5 tercios en adelante cualquier valor es solución, sin incluir el 5 tercios. Por eso utilizo un paréntesis, porque el 5 tercios no es parte de la solución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo reemplazara 5 tercios aquí, no me va a quedar que lo del lado izquierdo es mayor que lo del lado derecho, me va a quedar que es igual. ¿Bien? Y esto me está pidiendo que sea mayor estricto. Por eso uso un paréntesis, gente. ¿Sí? Entonces, tenemos que la solución, si la escribimos en forma de conjunto, ¿cómo sería? Sería desde 5 tercios en adelante. Ahora, si yo voy en adelante, ¿hasta dónde llego, gente? ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta el infinito, ¿cierto? Hasta más infinito, ¿no? Hacia acá tengo más infinito y hacia acá tengo menos infinito. Por tanto, decimos, de 5 tercios hasta más infinito. ¿Bien? Esta es la solución de esta inequación, de esta desigualdad. ¿Vale, gente? Un intervalo. ¿Bien? Acá, en el infinito jamás voy a tener corchete, gente. Siempre es un paréntesis. Porque no puedo decir que yo incluyo el infinito. El infinito es algo que nunca alcanzo. Entonces, no puedo incluirlo. Pero aquí sí que podría tener un corchete. ¿Vale? Podría tener un corchete. Hasta que imagino que bien, ¿no? Les recuerdo que tenemos Discord. En ese Discord ustedes pueden enviar dudas, pueden mandar ejercicios. ¿Vale? Así de cada vez directo los resolvemos. ¿Ok? X acuerda mayor a menos 2. Al igual que antes, ustedes pueden sentirse tentados a intentar hacer una raíz cuadrada, ¿no? Decir, bueno, yo quiero aislar X, así que hago raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá. ¿Pero con qué problema nos encontramos, gente? ¿Con qué problema nos estamos encontrando acá? Tengo la raíz cuadrada de menos 2. Nosotros estamos trabajando en los reales, gente. Estamos trabajando en los reales. Y si yo quiero hacer la raíz cuadrada de menos 2, eso no tiene solución en los reales. Entonces, yo tengo que pensar, ¿cómo interpreto yo esto? ¿Sí? Acá es donde yo quiero que ustedes se paren un momento a pensar de forma más lógica, más que intentar simplemente trabajar de forma mecánica queriendo aislar X. Piénsenlo de forma totalmente lógica. Pensemoslo de forma más lógica, gente. Esta desigualdad me está pidiendo que encuentre aquellos valores de X que cumplen con esto. Que cumplen que al elevarlos al cuadrado me da mayor que menos 2. Ahora pensemos, ¿qué pasa cuando yo cojo un número cualquiera y lo elevo al cuadrado? ¿Qué pasa si yo cojo un número cualquiera y lo elevo al cuadrado? ¿Qué pasa con ese resultado? ¿Cómo me va a dar necesariamente? ¿X al cuadrado me va a dar siempre mayor que qué? ¿Mayor o igual a 0? ¿Sí? Si X es 0 me va a dar 0. 0 al cuadrado es 0. Si X vale 2, pues me va a dar mayor que 0. Si vale menos 2 también me va a dar mayor que 0. Menos 2 al cuadrado es 4. ¿Se dan cuenta? Esto necesariamente es mayor o igual a 0, gente. Por tanto, este resultado es necesariamente ¿Sí? Mayor o igual... Perdón, mayor que menos 2. ¿Se dan cuenta? O sea que me estoy dando cuenta yo que sin importar lo que ponga en X, sin importar lo que ponga al contrario, Alexander, al contrario, Alexander, sin importar lo que ponga en X cuando lo eleva al cuadrado siempre me va a dar mayor que menos 2. Siempre. O sea que acá tengo que decir que la solución son todos los reales. O sea, básicamente X pertenece a los reales. Cualquier valor de X satisface esta desigualdad. No tengo que hacer ninguna operación. No tengo que hacer ninguna operación. Ya queda a nivel conceptual muy claro que X puede tomar cualquier valor. Por eso yo creo que traten de pensar siempre las cosas a nivel conceptual. No se apresuren a empezar a hacer cuentas, a ir para adelante, a hacer cosas sin pensar. Jamás. Paren la pelota, miren bien el ejercicio. Y van a ver que muchas cosas salen así de fácil, ¿eh? No mecanicen. Pueden mecanizar solamente si son procedimientos que ya entienden realmente de dónde vienen y quieren simplemente agilizarlo. Eso está perfecto, no está mal. ¿Sí? No está para nada mal. Pero si no entienden de dónde vienen las cosas, mecanizar es muy grave. ¿Sí? Es muy peligroso. Miremos esto, gente, ahora. Miremos esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar por intentar aislar este X al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Quiero sacarme este 4 acá. Así que voy a restar 4 y voy a restar 4. ¿Sí? Y me queda menos X al cuadrado. Esto se cancela. Que no hay que menos 10. ¿Sí? Estaba queriendo evitarles este tema, pero está bien que lo veamos. No tenemos por qué evitarlo. No escapemos. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa acá? Si yo quiero sacarme este menos acá para que me quede solamente el X al cuadrado, lo que yo voy a hacer es dividir por menos 1 o multiplicar por menos 1, que es lo mismo, no importa. Divido por menos 1 a ambos lados. Recuerden que si yo hago eso, tengo que tener cuidado de cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Es lo que vimos antes de empezar con los ejercicios. Entonces acá me va a quedar X al cuadrado mayor que 10. ¿No? ¿Se ve? ¿Hasta acá bien? Tenía 4 menos X al cuadrado. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora qué va a pasar, gente? Acá no puedo hacer lo mismo que antes. No puedo hacer lo mismo que acá. Acá era obvio, era obvio realmente que cualquier número al elevarse al cuadrado iba a ser mayor que menos 2. Acá no va a pasar eso. Cualquier número elevado al cuadrado no es necesariamente mayor que 10. Por ejemplo, el 1 no lo cumple, el 2 tampoco, el 3 tampoco. ¿Sí? Entonces ya no es obvio. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sí? El Discord es otro. Es uno diferente, gente. Es el Discord que tengo especial para los directos del que era para todos. Ya les voy a dejar el enlace. ¿Sí? Ahora, aquí, para poder encontrar la solución, lo que yo voy a hacer es evaluar la raíz cuadrada. Fíjense que ahora la raíz cuadrada de 10 sí que la puedo hacer. ¿Sí? La raíz de 10 es raíz de 10. No sé bien cuánto. No importa. Es raíz de 10. ¿Sí? Lo importante, gente, aquí, es que cuando yo cancelo la raíz, cuando cancelo la raíz con el exponente a par, lo de m queda es un valor absoluto. Entonces, lo que me está diciendo esto es que el valor absoluto de X debe ser mayor que raíz de 10. ¿Sí? Esto de valor absoluto es importante porque justamente cuando yo acá ponía en la X cualquier cosa, ¿no? Donde yo tenía que ser al cuadrado, al yo sustituir un valor en la X y elevarlo al cuadrado siempre me va a dar positivo. Independientemente de si el resultado que yo sustituía en la X era positivo o negativo. ¿No? O sea, aquí en la X yo puedo poner un número positivo o un número negativo, por ejemplo, 2 o menos 2, y el resultado iba a darme igual. ¿Bien? O sea, que esos dos números, 2 y menos 2, tienen el mismo valor absoluto. Entonces, por eso colocamos aquí el valor absoluto. ¿Sí? Teniéndose en cuenta, fíjense que me está queriendo decir esto. Me está diciendo que la solución son aquellos valores de X cuyo valor absoluto es mayor que raíz de 10. Vamos a ver eso en la recta real. Si aquí está raíz de 10, que es un número ligeramente mayor a 3, o sea, 3 coma algo, a eso me refiero. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier número que esté por la derecha, un valor absoluto va a ser mayor que raíz de 10. ¿Cierto? Por ejemplo, el 4. ¿Qué quiere decir el valor absoluto de un número? Recuerden, el valor absoluto de un número es simplemente coger ese número y convertirlo en positivo. Y si ya es positivo, pues lo dejamos igual. ¿Sí? Ese es el resultado. ¿Sí? Ahí están intentando pasar el link, pero creo que el chat este no les deja pasar enlace, gente. Así que ya les pasaré yo el enlace de disco. No se preocupen. Ahora, el hecho de que aquí tengamos un valor absoluto, gente, implica que también tenemos que tener en cuenta un intervalo que viene desde aquí, desde menos raíz de 10, hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque cualquier número que esté sobre este intervalo, cuando yo le coja su valor absoluto, cuando lo convierta en positivo, va a encontrarse con el que está aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo acá tengo un cierto número a, ¿sí? Un cierto número a, aquí tengo su opuesto. ¿Por qué? Porque tanto a como menos a tienen exactamente el mismo valor absoluto. Si a es mayor que raíz de 10, pues menos a, en valor absoluto, también va a ser mayor que raíz de 10. ¿Ok? Entonces fíjense cómo tenemos un intervalo que se encuentra partido aquí. Y esto lo podemos escribir de dos formas, gente. Podemos escribir que la solución es desde menos infinito hasta menos raíz de 10, unión. Raíz de 10. Otra forma de escribir esto sería S igual. Es decir que la solución son todos los reales excepto este trozo. El trozo que yo quiero quitar es desde menos raíz de 10 hasta raíz de 10. Quiero quitar el menos raíz de 10 y también quiero quitar raíz de 10. ¿Por qué no están incluidos? Entonces a la hora de quitarlos, los quito con un corchete. ¿Sí? Porque los quiero quitar, no los quiero, no son parte de mi solución. Entonces lo puedo escribir de esa forma también. Todos los reales tenemos, excepto este intervalo cerrado. Tenemos esto. En principio, gente, lo que tenemos que hacer cuando tenemos una restricción en el dominio, como es el caso, a lo que me refiero, no todos los valores de x son válidos aquí. Si yo me doy cuenta, tengo aquí un x más 2 en un denominador. Ustedes saben que la división por cero no está definida. Entonces yo aquí, donde tengo x más 2, tengo que tener cuidado y pedir que x no sea menos 2. O sea, si yo llego a encontrarme con que menos 2 es parte de la solución, tengo que recordar esto y excluirlo. Eso es muy importante, gente. ¿Sí? Y ahora comienzo a resolver. La estrategia que yo les propongo aquí es la siguiente. Miren, aquí hay mucha gente que lo que hace es pasar esto multiplicando al otro lado. No está mal, pero cuidado. Nosotros dijimos una cosa, dijimos que si yo paso multiplicando o dividiendo un número negativo, debo cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Y si yo paso multiplicando esto, tengo que contemplar esos dos escenarios. Tengo que contemplar que en algunos escenarios, para ciertos valores de x, esto será positivo y por tanto no cambiaría el sentido de la desigualdad. Y tengo que contemplar que para otros valores de x, esto puede ser negativo y sí debería cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces tengo que explorar ambos caminos. Ese camino es totalmente válido y en esta ocasión no lo voy a resolver de otra forma, pero seguramente en la clase del jueves hagamos alguno así para que también lo conozcan. Yo lo voy a hacer de otra forma. Lo que a mí me gusta hacer aquí es esto pasarlo sumando directamente y compararlo contra cero. El hecho de que me quede comparado contra cero van a ver que es algo muy útil. ¿Sí? Bien. Ahora, una vez hacemos esto, lo que tenemos que hacer acá es unificar estas expresiones. Bien, o sea, quiero sumarlas. Bien, para poder sumarlas yo necesito que tengan el mismo denominador. ¿Sí? Fíjense que acá tengo como denominador x más 2 y el denominador de esta expresión es un 1, simplemente. Entonces lo que yo quiero es sumar estas expresiones. Entonces para poder sumarlas lo que yo voy a hacer es coger esta expresión y la voy a dividir por x más 2 y la voy a multiplicar por x más 2. Fíjense que esto es perfectamente válido, gente. Lo puedo hacer porque, si se fijan, estoy agregando x más 2, multiplicando y dividiendo. Si yo hago x más 2 y divido x más 2 es 1. Multiplicar por 1 no cambia las cosas, ¿no? O sea que es válido, ¿no? No estoy haciendo alguna operación ilegal. ¿Están de acuerdo? Se puede hacer. Lo puedo hacer. Y lo hago para que tengan justamente el mismo denominador, gente. ¿Sí? Entonces una vez hago eso, ¿qué me queda? 1 más x más 3 por x más 2 dividido x más 2. Y yo quiero que esto sea positivo. ¿Sí? ¿A dónde vamos a ir con esto? Fíjense. Vamos a hacer esta distributiva acá, gente. Me va a quedar x cuadrado más 5x más 6. ¿Sí? Y 1 más 6 es 7. Así que me queda de esta forma. Todo dividido aquí más 2. Mayor que 7. ¿Sí? Entonces fíjense que la desigualdad de la que yo partí se convirtió en esta desigualdad aquí. Se convirtió en esta desigualdad aquí. Ahora bien, lo que yo puedo hacer con esto, a diferencia de lo que yo tenía al comienzo, es usar el siguiente argumento lógico. A mí lo que me está diciendo esta desigualdad es que quiere que este cociente, esta división, dé como resultó un número positivo. Y yo sé que para que eso pase tienen que pasar las siguientes cosas. O bien, el número es positivo y el término también es positivo. O sea, x cuadrado más 5x más 7 es positivo. Y a su vez, esto significa y. Y a su vez, x más 2 es positivo. O sea, ambos positivos. O bien, de forma excluyente, algo que no puede pasar de forma simultánea. O bien, son ambos negativos. Porque el cociente entre los números negativos también me da algo positivo. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? O sea, ¿tengo que ver eso? Tengo que ver si es imposible pedir que x cuadrado más 5x más 7 te gane negativo y de forma simultánea x más 2 también negativo. Entonces llego a esto. Ese es el argumento que yo hago. Porque tengo un 0 al otro lado, entonces por eso lo puedo hacer. Yo creo que un cociente sea positivo tienen que ser los dos positivos o los dos negativos. Entonces tengo estos dos caminos. Bien, esto con esto se tiene que cumplir de forma simultánea. O sea, ambos positivos. O de forma excluyente, ambos negativos de forma simultánea. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Qué tal, gente? ¿Vamos bien? Espero no estar yendo muy rápido. ¿Sí? De todas formas, les adelanto que en YouTube tenemos una lista de reproducción completa sobre inequaciones, donde la vemos también paso a paso. Así que también siempre es una buena idea que antes de los directos se vean esos videos y pregunten dudas. ¿Sí? ¿Qué hacemos acá, gente? Yo tengo que pensar ahora... Bueno, fíjense, esto es fácil. ¿Cuándo x más 2 es positivo? Y cuando x es mayor que menos 2, ¿no? Si x es mayor que menos 2, pues x más 2 es mayor que 0. Ahora, ¿y esto cuándo es positivo? Fíjense que esto, lo que yo puedo hacer es buscar las raíces. Así lo factorizo. ¿Sí? Podría buscar las raíces de este polinomio de segundo grado. O sea, x cuadrado más 5x más 7 es un polinomio de segundo grado que yo puedo factorizar. ¿Sí? Recuerden, gente, que para poder factorizar yo tengo que encontrar las raíces, ¿bien? Y para encontrar las raíces debo coger esta expresión e igualarlo a 0. Yo eso lo voy a hacer con calculadora. ¿Bien? Los coeficientes son 1. Las raíces van a ser horribles, estoy seguro, porque yo esto no me lo inventé, ¿eh? Ni lo pensé. ¡Apa! Me da raíces imaginarias. Lo cual es muy guapo. Me da raíces imaginarias, fíjense. ¿Buscamos las raíces juntos? Lo hacemos, miren. Menos b, más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo entre 2 por a. Fíjense, ¿esto cuánto da? Esto es 25 y 4 por 7, 28. 25 menos 28 me queda negativo. No puedo hacer la raíz cuadrada en reales. ¿Se dan cuenta? O sea que esto no tiene raíces reales. No tiene raíces reales, gente. Lo que me está diciendo esto es que si esto nunca se anula, lo que le pasa es que o es siempre positivo o siempre negativo. ¿Sí? Eso es importante que lo entendamos, gente. Súper poderoso. Y de hecho, el hecho de que haya pasado esto hace que el ejercicio sea más fácil todavía. ¿Sí? O siempre positivo o siempre negativo. Entonces, me pregunto, ¿en qué escenario estoy? Bueno, gente, a ver, si es siempre positivo o siempre negativo, lo que tengo que hacer es probar para algún valor cualquiera y ya está. Por ejemplo, me fijo qué pasa para x igual a 0. Para x igual a 0, ¿qué pasa con esto? ¿Es positivo o negativo? Bueno, fíjense. 0 al cuadrado más 5 por 0 más 7 es 7. Positivo, ¿no? ¿Sí? O sea que esto es siempre positivo. Por tanto, pedir que esto sea mayor que 0 se cumple para todo x perteneciente a los reales. Para todo x perteneciente a los reales. Así se lee esto. O sea que si yo creo que se cumple esta condición, no me tengo que estresar. Se va a cumplir siempre. Ahora, si de forma simultánea quiero que esto también sea positivo, debo pedir que x sea mayor o igual a menos 2. O sea que para que este camino se cumpla, la solución de este camino, de este primer camino, porque todavía no analizamos este, es que x vaya desde menos 2 hasta más infinito. De esa forma se garantiza mi desigualdad. ¿Bien? Ahora lo que tengo que... Exacto, Valen. Muy bien. Lo que yo tengo que ver ahora es qué pasa en este camino. Quiero que se cumplan las dos cosas de forma simultánea. Esto me está diciendo que x sea menor que menos 2. Pero esto me está pidiendo que esto sea menor que 0, lo cual acabamos de ver que nunca sucede. Jamás. Esto de acá siempre es positivo. O sea que esto de acá es un conjunto vacío. No hay solución para eso. Por tanto, en este segundo camino no tengo alternativa, no hay forma de que se cumpla ese segundo camino. Y mi única solución es este primer camino de aquí. El camino 1. Mi solución es desde menos 2 hasta más infinito. Esa es la solución de esta desigualdad. ¿Está? Ahora bien, gente. ¿Qué hubiese pasado si yo acá me encontraba con una solución? Tenían otra alternativa. Tenían lo que llamamos una solución 2. Yo tengo por un lado la solución de un camino, la solución del otro camino y tengo que dar una solución final. ¿Sí? Entonces, no sé si se acuerdan del diagrama de Ben. ¿Sí? Esta es la solución 1 y esta es la solución 2. O sea que tiene una cierta intersección. ¿Sí? Lo que nosotros calculamos para buscar la solución es lo que se llama la diferencia simétrica. Como esto es un O excluyente, yo no quiero que se cumplan ambos caminos de forma simultánea. Entonces, lo que se hace es pedir que sea. O sea que la solución final sea la unión de los dos intervalos. O sea, el intervalo 1 unido con el intervalo 2. ¿Sí? Pero le restamos la intersección. Le quitamos aquellos sitios, aquellos puntos que tengan en común. Le quitamos esta intersección. S1 intersección S2, pero quitamos. ¿Bien? Menos la intersección. ¿Bien? Esto, gente, lo que tenemos acá es lo que llamamos diferencia simétrica. ¿Sí? Es la diferencia simétrica entre S1 y S2. Y se la escribe de esta forma. S1, diferencia simétrica S2. ¿Bien? Es la unión menos la intersección. Eso es lo que habríamos hecho nosotros. ¿Sí? En caso de que acá hubiésemos llegado a una solución también. Pero no fue el caso, gente. ¿Está bien? No fue el caso. ¿Pasamos al siguiente ejercicio? Bueno, ahora, yo me estoy dando cuenta de que en realidad estos denominadores son muy parecidos. ¿No? Muy parecidos. Fíjense que si yo a este denominador le cambio el signo, o bien a este le cambio el signo, me da igual que el otro. ¿Se dan cuenta? ¿Vean? Iguales. Entonces, no voy a trabajar de más buscando un denominador común. Yo lo que voy a hacer es multiplicar por menos 1 abajo y multiplicar por menos 1 arriba. Y ya está. Porque fíjense que de esa forma, acá arriba me quedaría menos 1 y acá abajo me quedaría x menos 1. Me quedan exactamente iguales los dos denominadores, gente. Tan solo abriendo un poco los ojos. ¿Sí? Fíjense, al tener el denominador común yo puedo sumar x más 1 más menos 1 me queda simplemente x. ¿Sí? Algo que me olvidé de chequear en el ejercicio anterior, que teníamos que haberlo chequeado, era que había que excluir, ¿se acuerdan que el menos 2 había que excluirlo? Igualmente quedó excluido. Pero es algo que quiero que piensen. Acá, de hecho, también me olvidé de charlarlo. Fíjense que acá, cuando comienzo el ejercicio, si se fijan, x no puede ser 1. ¿Sí? No me lo puedo olvidar a eso. No puede ser 1 porque si uno se anula el denominador. ¿Bien? Entonces. Acá hice esto muy fácil al darme cuenta, ¿no? Lo del denominador. Realmente simplifique mucho el ejercicio. Y me encuentro con lo mismo que antes. Necesito que este cociente sea mayor o igual a 0. Entonces. ¿Para qué no sea mayor o igual a 0? En principio, fíjense. Yo esto lo voy a separar en dos ejercicios. Por un lado voy a considerar. Que sea igual a 0, ¿no? Por el temita del igual. Y por otro lado voy a considerar el tema de. El mayor. ¿Se dan cuenta? Los puedo partir en dos. ¿Se dan cuenta? De eso. Para el igual a 0 es muy fácil. La única forma de que esto sea igual a 0 es que x sea 0. Esa es la única forma. ¿Sí? O sea que ese ya es un punto. Que tengo que considerar como solución, ¿no? Que pertenece a mi intervalo. Y ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero que este cociente sea positivo. Tengo que considerar de vuelta los mismos escenarios que antes, ¿no? Para que un cociente sea positivo, tiene que pasar o bien que ambos sean positivos, gente. O que ambos sean negativos. ¿Se dan cuenta? Es muy parecido a lo que me encontré antes. Entonces, voy a borrar esto y seguimos laburando acá. Voy a decir entonces. x es positivo, numerador positivo y a su vez, de forma simultánea, el denominador positivo o bien, de forma excluyente, ¿sí? x negativo y también x menos 1 negativo. ¿Bien? Don de rebord de recordar que x igual a 0 es una solución. ¿Sí? x igual a 0 es una solución. ¿Sí? O sea que ahora tengo que decir, x igual a 0. Es parte de mi solución. Ahora, hay que laburar esto. No es difícil, pero hay que laburarlo. ¿Sí? Vale, ni si. Hay veces que pasa eso, ¿sí? Gente, entonces fíjense. Acá esto me dice, bueno, x mayor que 0 y esto me dice x mayor que 1. Recuerden que yo quiero que se cumplan las dos de forma simultánea. Este me dice, x mayor que 0. Este me dice, x mayor que 1. Bueno, si quiero que se cumplan las dos, tengo que dar un intervalo que dejes felices a ambos. La única forma de dejar felices a ambos es decir que esto vaya desde 1 a más infinito, ¿no? Esta sería la forma de que se queden felices todos, ¿no? Porque cualquier número de este intervalo es mayor que 1 y también mayor que 0. Y acá tengo o, x menor que 0 y x menor que 1. Acá lo mismo. Este me dice menor que 0, este me dice menor que 1. Bueno, de vuelta. Tengo que dejar un intervalo que deje felices a ambos. Si yo creo que en felices a ambos tengo que decir, pues, menor que 0 o menor que 1. Y menor que 0, ¿no? O sea, desde menos infinito hasta 0. Cualquier número de este conjunto, de este intervalo abierto, va a ser tanto menor que 0 como menor que 1. Fíjense que acá estamos en el escenario que yo les comenté antes, donde en los dos caminos tengo una solución. Antes yo tenía un vacío, acá no. Por tanto, mi solución final no va a ser más que la diferencia simétrica de estos dos. O sea, hago la unión y a esa unión le quito la intersección. ¿Bien? Fíjense que si yo dibujo esto, esto va de 1 más infinito, esto va de menos infinito a 0. No se solapan, no hay intersección, ¿no? Cuando no hay intersección, yo puedo decir directamente que, bueno, esto es simplemente la unión, ¿no? No le voy a arrastrar a la intersección porque la intersección no existe, es un conjunto vacío. O sea que la unión directamente sería, desde menos infinito hasta 0, unión desde 1 hasta más infinito. Pero recordemos que el 0 también era una solución, entonces yo voy a venir acá. Y si lo agrego, pongo un corchete. Porque el 0 también pertenece. ¿Sí? Y de esa forma tengo mi solución, gente. Este ejemplo. Me lo acabo de inventar. Me lo acabo de inventar, no sé qué va a dar. En principio, lo que tienen que tratar de abrir ustedes los ojos es que si tienen este cociente, cociente de polinomios, yo lo que intentaré hacer es factorizar el polinomio del numerador. Factorizar, porque quizás uno de los factores es x-2. Y si es un factor se cancelaría. Si eso pasa, hace que esto se facilite mucho. Si no pasa, pues nada, adelante, sigo. ¿Bien? Pero si se cancela, me ayuda mucho. Entonces, lo intentamos, ¿no? Intentamos a ver qué pasa. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Forma rápida, gente. Forma rápida. Para saber si x-2 es un factor. Fíjense, si x-2 es un factor, tiene asociada como raíz el 2, ¿no? Que es el número que cancela esta expresión. Pues 2-2 es 0. Entonces, sustituyo el 2 aquí. 2 al cuadrado más 2-6. ¿Es 0? Sí. Es 0. Por tanto, 2 es una raíz de este polinomio. Y por tanto, es un factor. x-2 es un factor. ¿Bien? Entonces, lo que tienen que hacer es factorizar esa expresión. Buscando las raíces. ¿Bien? Yo acá, justamente, encontré ese polinomio a partir de la forma factorizada con mi calculadora. Las raíces que yo utilicé fueron 2 y menos 3. ¿Sí? Entonces, esa expresión es x-2 por x más 3, gente. ¿Sí? Entonces. Claro, Abril. Claro. ¿Qué pasa? Yo al hacer eso, cancelo x-2. Y fíjense qué guapo. Me queda simplemente x más 3. Bien. ¿Y acá qué hago? Fíjense. ¿Se dan cuenta que acá tengo 4 y 2 y acá tengo 2? ¿No ven algo ahí que les haga ruido? Que digan, ay, acá. Hay algo que puedo hacer más fácil de las cosas. ¿Se ve algo o no? Me alegro, Hugo. Genial. Ya, mira, aprendiste algo ya. Buenísimo. Bueno, muy bien. Acá, acá, eso está muy bien. Desde el principio, yo puedo, tengo que tener en cuenta que x no puede ser 2. ¿Por qué? Porque anula el terminador acá. Y también lo anula acá. ¿O no? ¿O no? 2 anula ambos denominadores, gente. Entonces, yo tengo que tener en cuenta esto, gente. Yo tengo que tener en cuenta eso. Porque acá, si 2 es una raíz, digamos, si 2 anula este polinoma en primer grado, efectivamente se puede relacionar con x menos 2. Fíjense, ¿qué pasa si yo que en el terminador saco factor común menos 2? ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda si saco factor común menos 2, gente? Si saco factor común menos 2, ¿qué me queda? A la x le han... O sea, queda menos 2 por x y acá queda menos 2, ¿no? Porque fíjense que si yo distribuyo menos 2 acá, me queda esta expresión. Y eso me permite a mí ver que este 2 con este 2 se cancela, el menos queda acá, y queda 1 partido de aquí menos 2. Menor que 1. Ok, esta expresión no es mucho más sencilla que la que tenía al principio. Claro, ¿no? Es mucho más fácil. Entonces, tenemos que seguir trabajando igualmente, no terminamos. Porque fíjense que yo tengo... Quiero sumar estas expresiones y no puedo sumarlas, pues no tengo el mismo denominador. ¿Sí? No puedo hacerlo. Acá va a pasar algo que es un poco absurdo. No quiero que me hagan bullying. Muchas veces no sabemos hacia dónde nos lleva la matemática y terminamos volviendo hacia atrás. Porque, ¿qué va a pasar acá? Si yo quiero restar, necesito un denominador común, ¿o no? O sea, tengo que poner acá aquí menos 2 y acá aquí menos 2, que yo lo acababa de cancelar. Gente, lo acababa de cancelar y lo voy a agregar de vuelta para poder restar. Parece un poco ridículo, ¿no? Parece un poco ridículo. Así que le propongo hacer esto de una forma diferente. Otro enfoque. Otro enfoque. Que se puede hacer así, ¿eh? No pasa nada. Muchas veces nos va a pasar esto de matemáticas. Gente, no quiero que piensen que eso no es así. Nos pasa a todos. ¿Sí? Vamos por un camino y después terminamos como reculando un poco y vamos hacia atrás. No pasa nada. Pero para aprovechar que nos encontramos con esta situación desafortunada, les propongo que nos vamos a hacerlo de una forma diferente. Entonces, vamos a hacerlo de una forma diferente. En vez de intentar compararlo contra cero, para pensar en términos de un producto positivo, o una división positiva, o lo que sea, o negativa, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Todo esto lo paso sumando y el 1 lo paso restando. ¿Sí? Si yo el 1 lo paso restando, acá me queda un 2, ¿no? Y si el 1 lo paso sumando, me queda así. ¿Te dan cuenta? ¿Hasta ahí bien, no? Y lo que voy a hacer acá es lo que yo les comenté. Después estoy multiplicando al otro lado. Así. ¿Puedo hacer eso o está bien? ¿Hacerlo así porque sí? No. Si lo dejo así, está mal. Después de tanto dramatismo. ¿Por qué? ¿Por qué estaría mal? Porque cuando yo paso multiplicando aquí menos 2, tengo que contemplar los dos escenarios. Por un lado tengo que contemplar que sea positivo. Por tanto, la desigualdad no cambia. O sea, tengo que contemplar que esto pasa solamente, solamente pasa si aquí menos 2 es positivo. Y tengo que contemplar el siguiente escenario, que es que cuando yo esto lo paso multiplicando, cambie el sentido de la desigualdad debido a que era negativo. Debido a que aquí menos 2 era negativo. Por eso estaría mal si yo no hago esto. ¿Sí? Entonces yo tengo que contemplar estos escenarios. Cuando yo paso multiplicando esto, fíjense que tengo que contemplar por un lado que sea positivo y por tanto la desigualdad no cambia. El símbolo quedó tal cual estaba. Y por otro lado consideré que sea negativo y por ende cambié el sentido de la desigualdad. Eso es fundamental, gente. ¿Sí? Ahora, acá tengo x mayor que 2. Y esto de aquí, x más 2 por x menos 2, no es más que una diferencia de cuadrados. ¿Bien? x más 2 por x menos 2 es x cuadrado menos 4, que es mayor a 1. Entonces fíjense que yo ahora paso el 4 sumando, me queda x cuadrado mayor a 5. Y acá, ¿qué hacemos? Pues raíz cuadrada a ambos lados. Recuerden que aquí cuando cancelo raíz con exponente me queda valor absoluto de x mayor a raíz de 5. Y recuerden que esto era un ejemplo como el que vimos acá. Bueno, acá lo borré, pero era como el que estaba en el tercero. El tercer ejercicio que vimos, donde nos queda un intervalo de la siguiente forma. de raíz de 5 en adelante y de menos raíz de 5 hacia menos infinito, ¿no? Esto se convierte en esto. Pero cuidado, necesito que se cumpla de forma simultánea que x sea mayor que 2. Raíz de 5 es un poco mayor a 2, ¿no? O sea, el 2 estaría por acá, ¿no? O sea, que para que x sea mayor que 2 y también se cumpla esto, me voy a quedar solamente con este. Con este intervalo, ¿no? De raíz de 5 en adelante. ¿Se dan cuenta? O sea, que la solución de este primer camino que yo tengo acá, que voy a llamar solución 1, es, pues, la raíz de 5 es más infinito. ¿Se dan cuenta? Y ahora tengo que ir al segundo camino. Que me dice, bueno, ahora que x sea menor que 2. Y acá me queda, de vuelta, x cuadrado menos 4 menor que 1, x cuadrado menor que 5, o sea, que el módulo de x es menor que la raíz de 5. Fíjense que es muy parecido, pero ahora, como tengo un módulo de x menor que raíz de 5, en lugar de mayor, en vez de tener estos intervalos hacia afuera, los tengo hacia adentro, ¿sí? O sea, tengo desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5. Tengo esto. Eso es lo que me queda, gente. ¿Se dan cuenta? Pero claro, con cuidado. Tengo que pedir que x sea menor que 2, ¿sí? Yo el 2 lo tengo por aquí, cerca de raíz de 5. Pero si quiero que sea menor, no voy a tomar todo, voy a tomar solamente desde menos raíz de 5 hasta 2. Solamente esta parte, ¿sí? O sea, mi solución 2 va a ser de menos raíz de 5 hasta 2. Claro. Ahora sí. Recordando que x no podía ser 2, ¿eh? Así que miro esto y digo, ah, bien, 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 bien. Tengo un paréntesis acá, todo bien. Está excluido. Está perfecto. ¿Se ve? O sea, que esto de pasar algo que tiene x multiplicando o dividiendo es muy delicado. Tengo que contemplar esos escenarios si yo lo hago. Yo personalmente trato de evitarlo, trato de evitarlo, pero bueno, si lo hago, no pasa nada. Lo hago y lo contemplo, ¿sí? No pasa nada, se hace. ¿Y qué hacemos, gente, cuando tenemos dos soluciones así? Como tenemos dos caminos que son excluyentes, ¿no? ¿Por qué excluyentes, gente? Porque no pueden pasar las dos cosas de forma simultánea. Porque fíjense que a este lado yo pedí que sea negativo esto y por otro lado, perdón, acá pedí que sea positivo y acá pedí que sea negativo. Bueno, las dos cosas a la vez no. ¿No? Seguro. Entonces, son excluyentes. Y como tengo dos soluciones excluyentes, lo que tengo que hacer es unirlas mediante las diferencias simétricas, ¿se acuerdan? ¿Qué es? La unión menos la intersección. Ahora, fíjense, esto de raíz de 5 más infinito, uno se corta con eso. No hay intersección. ¿Bien? Porque esto llega hasta 2 y este recién arranca en raíz de 5. Tengo un gap. Entonces, la diferencia simétrica simplemente es la unión. ¿Vale? No la voy a arrastrar a la intersección porque no existe. ¿Está? Y ahí me quedaría la solución. Les voy a dejar tarea. ¿Sí? Repasando los videos, repasando este directo, intenten hacer la tarea que el jueves tenemos clase de vuelta y la revisamos. ¿Parece bien? Gente, son 3 ejercicios. No es mucho. No es mucho de tarea. Pero sé que es suficiente como para que se hagan algunos cuestionamientos que nos hicimos hoy. ¿Sí? Muchas gracias por estar ahí. Los veo el jueves. Les mando un abrazo. Chau. 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 Chau.